Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enfoque en tu Futuro. Les saluda Lili Antonini. Nos encontramos en el Colegio Comunitario SCASTEL, que está orgulloso de servir a los estudiantes y a la comunidad. Desde aquí nos trasladamos al Colegio Comunitario MESA, donde una asociación con Subaru de América está preparando a los estudiantes con lo más alto en la tecnología automotriz. Esta es la información. Durante más de 100 años hemos confiado en los automóviles. Están arraigados en nuestra forma de vida. También hemos confiado en aquellos que los mantienen funcionando, los técnicos automotrices. Los mecánicos necesitaban capacitación en aquel entonces y hoy los técnicos necesitan más capacitación que nunca. MESA Community College y Subaru de América se están uniendo para entrenar a la próxima generación de técnicos de Subaru. Subaru University o Subaru U, una íntegra capacitación basada en la web en el Programa de Tecnología de Desempeño Automotriz de MCC. Fuimos los primeros colegios comunitarios en el área de Phoenix a los que se les ofreció esto. La capacitación basada en la red de Subaru se reconoce como la capacitación empresarial corporativa y puede utilizarse para obtener empleo. Los estudiantes tienen la capacitación de tomar la capacitación de ese fabricante sin costo adicional para ellos y realmente no hay un compromiso de tiempo siempre que lo completen antes de que terminen nuestro programa. Cuando me hablaron de Subaru U, me intrigó desde el primer momento. Fue muy obvio. Decidí suscribirme. Los expertos dicen que se necesitan más técnicos que puedan hacer trabajos simples de mantenimiento, como reemplazos de freno, cambio de aceite y mucho más. También tienen que ser técnicos de electrónica hasta cierto punto y tener un conocimiento profundo de la electricidad del automóvil y esos sistemas. Lo que los estudiantes enfrentan hoy en día es todo el diseño básico y la teoría de la operación automotriz, pero aquí también adquieren tecnología de sensores que era un evento inexistente hace 10 o 15 años. Los automóviles de hoy en día son como computadoras sobre ruedas. Literalmente, todo está controlado electrónicamente. Dice Scrush que con los créditos que los estudiantes obtienen a través de Subaru U, pueden conseguir fácilmente un trabajo como técnicos de nivel inicial. Un técnico de nivel de entrada estaría en algún lugar a lo largo de la línea donde realizaría tareas de mantenimiento y reparación de luces, neumáticos, trabajos básicos de freno, generalmente todo eso supervisado por un técnico maestro. Después que un alumno completa el nivel 1 y el nivel 2 de Subaru U en la web, puede obtener un nivel 3 de entrenamiento en vivo en un centro de capacitación del Centro de Entrenamiento Corporativo. El programa es desafiante, pero a los estudiantes les encanta. Y es realmente genial porque puedes aprender mucha información nueva, mucha tecnología más nueva y te muestra diferentes módulos y te enseña cómo hacer cosas diferentes. El abuelo de Jason lo presentó a la tecnología automotriz a una edad temprana. A lo largo de mi vida siempre lo he visto trabajar y me interesó hacer trabajos de automoción. Cuando reparé mi propio vehículo o construí mi propio auto, al final conseguí algo. Lo podías ver, podías tocarlo y disfrutarlo. Hacemos todo lo posible para que podamos ayudar a los estudiantes a tener éxito en esta industria. Para muchos estudiantes, la idea de convertirse en un técnico automotriz es el sueño de su vida. Tendré conocimiento para poder lograr mis sueños de poder construir y trabajar en autos de carrera. Para Enfoque en tu Futuro, Lili Antonini. Mami. Mija. Llamé al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti así es como se ve la presión alta ayude a prevenir un derrame cerebral hable con su médico para crear un plan de prevención que funcione para usted visite bajesupresión.org la dedicación y la pasión por tocar el saxofón llevó a un estudiante de música de scar del community college a obtener la prestigiosa beca george benson 2018 esta es la historia joseph thomas es un estudiante de música en escas del community college donde toca en conjuntos de jazz y generalmente es un tipo abierto y accesible con el que la gente puede hablar pero fue su dedicación y devoción lo que lo impulsó a dominar el saxofón y su trabajo en clase lo llevó a ser seleccionado como ganador de la beca george benson de este año finalmente me he dado cuenta de que tengo un sentido de disciplina que no creía tener antes ha sobresalido en casi toda la escuela tocando en conjuntos de jazz orquestas todo mientras tiene un gpa 3.8 le encanta tocar jazz improvisado pero también le interesan muchos géneros pero también le interesan muchos géneros de baile pero lo he estado haciendo durante tanto tiempo que me ha disciplinado y se ha convertido en parte de mi vida diaria comenzó a tocar el saxofón en el quinto año a instancias de su abuela le encantaba el smooth jazz y quería que se convirtiera en el próximo en iti tomás estaba de acuerdo con eso pero cuando escuchó a charlie parkett y jon con atre revivió su amor por el jazz improvisado tienes que tener una cierta personalidad para ser un buen músico de jazz tienes que estar dispuesto a arriesgarte él no tuvo ningún problema con eso tomás estuvo a punto de no seguir su vocación primero fue a ellas para obtener un título en ingeniería de software pero dejó el programa y estaba trabajando en un empleo luego escuchó una canción en el radio que lo inspiró dar mamá en ese momento decidí que tenía que volver a la escuela que necesitaba estudiar jazz no le tomó mucho tiempo darse cuenta de que prefería tocar notas musicales que aprender un código cambió de rumbo y decidió volver a evaluar y buscar a su entrenador de saxofón eric rasmussen a quien había conocido mientras estaba en la escuela él sabe que esto es lo que se supone debe hacer a pesar de lo aterrador que es ser músico hoy en día en términos de economía y competencia sabe que para ser verdaderamente feliz necesita hacer lo bueno y lo que le apasiona sus instructores están de acuerdo de que su inteligencia y compromiso le ayudarán a salir adelante en la industria ya sea que quiera ser músico educador o las dos cosas puedo verlo haciendo una combinación de cosas como intérprete o incluso docente tomas ya trabaja tiempo parcial con la banda de la escuela campo verde inspirando a otros estudiantes de jazz y planea tomarse un tiempo para descubrir su camino del futuro después de que se gradúe en mayo de ese caso que es castell community college ha sido una de las mejores cosas que haya pasado en mi vida realmente aprecio mucho a mis mentores todos han cambiado mi vida de una manera especial 150 sobre 90 240 sobre 150 160 sobre 110 tuve un derrame así es como se ve la presión alta tal vez no sienta sus síntomas pero los efectos de un derrame cerebral no son silenciosos vuelva a su tratamiento o hable con su médico para crear un plan de prevención que funcione para usted visite bajesupresión.org que te chequeen la presión porque si yo lo hubiera hecho lo hubiera prevenido las estadísticas muestran que una de cada tres mujeres podría ser abusada en su vida aprender una nueva técnica de autodefensa como el krav maga podría hacer la diferencia es difícil imaginar que esta joven tuviera miedo de abandonar su hogar y salir sola por un campus del colegio en mi primer semestre en el campus un grupo de muchachos se acercaron a mí no fue un asalto sino un acoso como si me siguieran a donde fuera cuando tamaquera se inscribió en una clase de autodefensa llamada kak maga todo cambió me hizo sentir más segura y ya no tengo miedo krav maga se basa en las técnicas más simples y prácticas de otros estilos de lucha su filosofía enfatiza la agresión con maniobras defensivas y ofensivas simultáneas fue desarrollado por el ejército israelí para hacer un sistema de autodefensa que usa habilidades motoras gruesas y reflejos naturales los estudiantes entrenan en ropa de calle porque krav maga es conocido por su enfoque en situaciones del mundo real realmente te permite defenderte con las armas que dios te dio en lugar de depender de otra cosa que no puedas tener contigo o que no quieres que te lleve a algo malo entonces me apuñala con la mano derecha vengo de esta manera estoy interviniendo husking dijo que la idea no es participar en una pelea prolongada sino entrar salir y estar a salvo es su respuesta a la intimidación si vas a intimidarme voy a tomar represalias no lo haré no voy a ser una víctima se sintió motivado para enseñar este curso debido a la alta incidencia de agresiones sexuales en los campus del colegio cada nueve segundos una mujer es golpeada en los estados unidos el 18% casi una de cada cinco mujeres es violada en su vida con todo lo que le está pasando a las mujeres sentí la necesidad de aprender a defenderme después de solo un mes en la clase este estudiante ya tiene el beneficio me siento tan empoderada mucho más segura simplemente caminando por el campo siempre que realmente puedo manejarlo Krav Maga también se ocupa de la autodefensa contra las pistolas pistolas largas y cuchillos cada vez que hay una situación de tirador o alguien viene hacia mi con un cuchillo sé como protegerme hay un triángulo del crimen es la víctima el malo y la oportunidad si no le das la oportunidad entonces no serás atacado quiero bajar de su mano aquí y afuera cuando me voy por la mañana es completamente negro y sentí la necesidad de algo de seguridad y esa seguridad era yo un perpetrador que viene hacia mi y me ataca nunca va a esperar que yo me defienda y lucharé hasta la muerte tiene una gran habilidad que toda mujer debería aprender joven o mayor e incluso cada hombre porque la violencia no conoce límites de género esta clase está abierta para profesores del colegio personal estudiantes así como para el público en general para obtener más información sobre las clases de autodefensa Krav Maga en Scastell Community College visite www.scastellcc.edu para Enfoque en tu futuro Lili Antonini y así concluye esta edición de Enfoque en tu futuro gracias por acompañarnos le pedimos que den sintonía de toda nuestra programación producida por MCTV a través del canal 115 de Cox y vía internet en la página mctv.maricopa.edu yo soy Lili Antonini hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!